¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a encontrar a varios que digan que no, yo creo que sí, evidentemente, o es algo que por lo menos deseo y pido abiertamente que el gobierno tiene que terminar con el CEPO. Fundamentalmente porque a partir de que uno analiza cómo ha evolucionado la economía a partir del CEPO, encontrás muchos más problemas de los que ya había antes. No encontrás una a favor. Por favor, tenés por lo menos, bueno, cada indicador que ves está peor que antes que el CEPO, fundamentalmente el problema de las reservas... Si querés listar, tres o cuatro... Sí, mira, fundamentalmente el problema de las reservas es el más elocuente porque se dijo que se ponía el CEPO para que no perdiéramos reservas, y las reservas, no hubo un solo mes del año 2013 que las reservas no hayan caído. Y esa caída se va acelerando, se perdieron 14.000 millones de reservas en un contexto regional en el que las reservas crecen. Porque, digamos, la política monetaria en los Estados Unidos está bastante flexible, entonces se expande la cantidad de dólares en el mundo, llegan a los otros países, pero Argentina no, Argentina raramente los expulsa junto con Venezuela. Entonces eso sería algo que ya es un punto en contra. Después lo segundo es una brecha cambiaria que no existía antes del CEPO, y ahora tenemos una brecha cambiaria que ha llegado a superar el 100%, hoy está en el orden del 60%, y eso genera complicaciones adicionales. Por ejemplo, cualquier persona que quiere exportar está sufriendo un impuesto, gracias a la brecha cambiaria, del 40% a los ingresos. Entonces, un exportador vende una mercadería que vale 10 dólares, y en lugar de que el Banco Central le reconozca los 10 pesos que valdrían el mercado libre, por ahí un poco menos, un poco más, no sabemos, porque no hay mercado libre, le está pagando 6 pesos, en el mejor de los casos. Y después a eso le cobra impuestos. Después, las importaciones, con este sistema de dólar artificialmente barato, están totalmente subsidiadas. Además, lo que obliga al gobierno, porque el gobierno está en contra de que haya un boom importador, porque piensa que eso va a amenazar la industria nacional, que no es competitiva a nivel mundial, entonces el CEPO le termina generando nuevas trabas, o sea, le termina generando... Otro CEPO a las importaciones. Exacto, que el gobierno decida poner nuevas trabas. Entonces, se van generando un montón de problemas. Y otro que me parece fundamental es que el CEPO genera un subsidio al rico y un castigo al pobre totalmente innecesario, y además que ningún gobierno, ni siquiera el nuestro, tendría que estar de acuerdo con este sistema. El nuestro menos que ninguno. El nuestro menos que ninguno, porque habla muy a favor de la redistribución del ingreso, que bueno, son objetivos que se pueden discutir o no, pero que en este sentido están yendo en contra de esto, y además están yendo en contra de las personas que dicen defender. Y es este sistema de subsidiar a la gente que puede viajar a Estados Unidos, a Europa, porque le estás dando un dólar barato, que tal vez no se los das porque se los restringís en efectivo, pero le estás habilitando a través de las tarjetas de crédito comprar productos en el exterior a precios de ganga. Entonces, ya me han comentado que hay personas que incluso ahorran en pasajes, compran un pasaje para irse... Claro, para irse este verano, pero también para irse del otro, pues lo pagan en pesos a tipo de cambio oficial más el 20%. Y mientras tanto, a la gente que necesita ahorrar para el futuro, porque el ahorro es la base de la riqueza, como dijo algún prócer argentino, que ahora no me acuerdo quién, entonces esas personas que están tratando de ahorrar para progresar en el futuro, no le permitís ahorrar, porque las condenás a ahorrar en pesos, que es una moneda que pierde poder de compra al 20% anual, gracias a la inflación del 25%, la condenás a ahorrar en pesos y le prohibís, por lo menos legalmente, ahorrar en dólares. Sí, hay cierto incluso hasta sadismo, ¿no es cierto?, en el hecho de obligarte a ahorrar en una moneda que no existe, digamos. Podrían hacernos ahorrar también en cubos de hielo, digamos, para el caso. Esa es una buena analogía con la moneda, o sea, una moneda que pierde valor, no tiene característica completa de moneda. Ahora, vos vas a un extremo, para mí súper optimista, de decir, salgamos del cepo ya, con lo cual asumo, bueno, hay alguna manera en que se puede, y todo el mundo te dice, bueno, si se liberara el mercado, las pocas reservas que quedan duran 10 minutos. Bueno, esa es una de las objeciones, pero vamos a lo siguiente. Pusiste un cepo para que no te quedes sin reservas. Las reservas cayeron 14 mil millones. El argumento de mantengamos el cepo para que no caigan las reservas, lógicamente no va. Es una agonía, es continuar con una agonía. Claro, además, yo digo, eliminar el cepo implica necesariamente un tipo de cambio libre, ¿sí? Digo, porque hoy no hay tipo de cambio libre. El cepo fue, el cepo se puso para que no hubiera tipo de cambio libre. El cepo es una devaluación. Cuando vos pones cepo, no querés reconocer que el dólar ya no está valiendo 5. Exactamente. Está valiendo más. Entonces, cuando vayamos a un tipo de cambio libre, dudo que el tipo de cambio se vaya a 15 pesos, si hoy se liberara el cepo, porque todo el mundo dice, no, se disparará el dólar. No necesariamente, porque ¿qué pasa? Ahora, los exportadores, los inversores del mundo, toda la gente que quiera poner dólares en Argentina, va a estar por lo menos confiada que, a pesar de los problemas institucionales, a pesar de la inflación y demás, va a estar por lo menos confiada de que le van a pagar el dólar al precio del mercado. Entonces, es un incentivo para que vengan dólares. Los dólares que antes se iban, ahora van a venir porque le reconoce el precio. Porque si algún, entre comillas, mérito tuvo el cepo, fue evitar la entrada de dólares. No evitó la salida, pero sí evitó la entrada. Exactamente, exactamente. Porque, bueno, creo que es una analogía que varios han comentado, pero si yo te digo, venga aquí adentro, pero no va a poder salir, nadie va a tener ganas de entrar. Obviamente. Y otro argumento que se dice de, no, no, no podemos liberar el cepo ahora, porque necesitamos primero confianza, primero plan antiinflacionario. A mí me parece bien, yo creo que la inflación es el problema fundamental y hay que resolverlo. Pero ese no es un argumento para, por ejemplo, decir que hay que seguir teniendo controles de precios. O sea, una cosa es la inflación, los controles de precios no la resuelven. Los controles de precios no deberían existir. Es decir, tenés que resolver la inflación, pero también tenés que sacar los controles. Entonces, lo mismo digo acá. Y otra cosa es, necesitamos confianza antes de liberar el cepo. Pero el cepo es el factor fundamental de la desconfianza, ¿no? Porque yo te digo, como te decía, entra a esta casa, es muy linda, es muy cómoda, tenemos aire acondicionado y unos almohadones divinos, pero yo me llevo la llave y te dejo encerrado. Obviamente, nadie va a querer entrar. Nadie va a querer entrar, además es, yo me preocupo. Si me tengo que quedar adentro de la casa, digo, uy, estoy preocupado. Entonces, el cepo es el generador de desconfianza, ¿no? Si el gobierno dijera, vamos a liberar el tipo de cambio, acá hay libertad, movilidad y capitales, bueno, vos por lo menos le confías que el tipo tiene la seguridad de que vos, si no optas por el peso, te podés ir. Y el gobierno tiene la seguridad de decir, váyase tranquilo. Un gobierno que me dice, váyase tranquilo, yo digo, ah, bueno, por ahí tiene alguna idea de cómo atraerme, de cómo seducirme. En alguna medida, el shock de confianza que supuso la convertibilidad el primero de abril del 91 funcionó sobre esa base. Yo no sé si el primero de abril del 91, a todo el mundo que quería los dólares y se hubiera presentado en ese momento, se los podían dar. Sí, sí, sí. La convertibilidad empezó a funcionar porque hubo una confianza basada en, bueno, en elementos inmateriales y a partir de allí empezó a formarse, digamos, la base que luego respaldó los pesos en circulación. Pero en ese momento a lo mejor no estaban, de hecho. Sí, bueno, la verdad que habría que analizar el caso, digamos, la ley por lo menos decía que no podía haber más pesos que dólares en circulación. Entonces, básicamente estaban diciendo, si usted quiere dólares, se los damos todos. Y eso genera confianza. Pero la gente confió en eso. Yo no sé si la gente... Obviamente es muy difícil que nos hubiéramos metido en un imaginario scrown a ponernos todos de acuerdo, a ir al Banco Central en el mismo momento a pedir los dólares. Si hubiera ocurrido, quizá no nos tenía. Pero, digamos, ese elemento inasible que es la confianza, hizo que el sistema funcionara, por lo menos un tiempo. Sí, y la confianza, digamos, que es el factor fundamental en el tema de la moneda. Porque, como he escuchado a varios economistas que respeto mucho decir, el tema reserva sí...